Luego que se presentara el cierre de una obra de pavimentación en la calle Octava entre las carreras 32 y 33 del barrio La Primavera por parte de la Inspección Primera de Policía por no cumplir con los permisos de ejecución, el alcalde explicó el porqué de la decisión. Contarle a todos los ocañeros y especialmente a los habitantes del sector de La Primavera donde se está realizando la obra que desafortunadamente el contratista no es ni siquiera la Expo porque la Expo no es quien ejecuta el contrato sino el contratista que se le adjudicó dicha obra no hizo los permisos requeridos en este caso como es el plan de movilidad para el cierre de una vía y por eso fue que se hizo la intervención en el cierre. Pero adicionalmente hay que contarle a Ocaña que el municipio como lo hemos venido anunciando por medios, la diferencia es que el municipio tiene una contratación pública, la Expo tiene una contratación privada y obviamente los procesos son más rápidos. Nosotros ya tenemos presentado un proyecto con recursos de regalías que avanza en etapa precontractual en más del 60% en el que vamos a pavimentar la totalidad de la calle desde el inicio de la Iglesia de Fátima hasta donde termina la calle. Expo está interviniendo 70 metros, nosotros tenemos el proyecto presentado por 140 metros lineales en pavimentación y esa es nuestra gran preocupación porque el proyecto ya está presentado en la totalidad de los 140 metros. Afortunadamente recibí una llamada del gerente de la Expo, el cual agradezco que nos podamos sentar y amigablemente darle soluciones a Ocaña y ya vamos a finiquitar este tema para que no se paralicen las obras y que se pueda dar la pavimentación total de la vía. En busca de darle una solución a la situación se desarrollará una mesa de trabajo con la empresa de servicios públicos Expo. Y lo manifiesto abiertamente, como alcalde de Ocaña no me voy a oponer a ninguna obra que vaya en beneficio de la comunidad, pero esa falta de comunicación fue la que hizo que se presentara este inconveniente. Reiterar que nosotros cuando presentamos el proyecto habíamos recibido un oficio de la Expo en respuesta diciéndonos que el acueducto y alcantarillado del sector se encontraba en óptimas condiciones y se podía realizar la pavimentación. Pero lo importante de esto es poder llegar a un acuerdo que se realice la obra en su totalidad en los 140 metros lineales para en beneficio de toda la comunidad y más del sector de la Primavera. Reiteró que la obra seguirá con su ejecución luego de llegar a algunos acuerdos con la Expo.